Justin Bieber in my heart is trending topic Buenas tardes queridos espectadores Bienvenidos un día más al diario de Patricio ¿Alguna vez has vivido una situación tan embarazosa que desearías que la tierra te tragase? ¿Quieres aumentar tu humillación y contarlo delante de media España? Este es tu lugar Aquí tiene un número de teléfono al que llamar e intervenir en el programa con nosotros Que estaremos encantados de escucharle Y ese es el tema de hoy, situaciones embarazosas Vamos a conocer a nuestros invitados Demos paso a nuestro primer invitado Bienvenido al programa José, encantado de tenerle aquí Hola, gracias Y bien, cuéntanos, ¿cuál es su anécdota más embarazosa? Pues tenía 10 años Y mi peluquera decidió cortarme el pelo y penármelo a lo pincho, para arriba Llego a clase tan tranquilo con mis compañeros Y mi profesora no tiene otra idea mejor que decirme que me parezco mucho a Ricky Martin Y que me prepare la canción de 1, 2, 3, un pasito para adelante María Para el día siguiente, para cantarla delante de todos Ahí llevo yo, el día siguiente, con la canción aprendida y me tocó cantarla delante de todos Perdí mi vida Muy interesante su anécdota, José Ahora pasemos al siguiente invitado Demos la bienvenida al mago José Chen Hola, gracias, gracias Muy buenas, José Chen Cuéntenos, ¿cuál es su situación más embarazosa? Sí, sucedió hace dos años Resulta que me dieron cita para quitarme las dos muelas del juicio Justo el mismo día en el que había quedado con una chica que acababa de conocer Por lo tanto tenía que ir a quitarme las muelas y justo después quedar con esta chica Pues bien, salí de la clínica con la boca entera dormida aún por la operación Y me dirigí al bar donde había quedado con esta chica Y resulta que cuando estaba haciendo algún truco y hablando con ella, pues le di una sorpresita O sea que eres mago Eh, sí, ¿quieres que te haga un truco? ¡Tarán! Fue horrible, claro, me estaba saliendo la sangre y yo no me enteraba porque tenía la boca dormida En fin, te cuento esto porque es muy importante Lo sentimos, no hay más tiempo, cosas del directo Buenas tardes a todos y gracias por estar otra tarde más con nosotros aquí en El Diario de Patricio Si ha quedado usted embarazada con una jeringuilla y no sabe cómo contárselo a su novio Este es su lugar Si este es su caso, llame a este número y le estaremos esperando ¡Gracias!